Vamos a decirles a la chica, alma, corazón y vida, hay que ponerle a todo lo que hacemos, vamos arriba. Vamos a decirles que yo me enamoré. Con tus culitos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré, no olvides y diré que yo me enamoré. Con tus culitos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré, oh, de esa canción que llevas, alma, corazón y vida, alma, corazón y vida, alma, corazón y vida, alma, 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 alma Corazón para generarte y vida para vivir en la junta Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque soy recontra mixta, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Es cierto Alma para conquistarte, corazón para generarte y vida para vivir en la junta Muchísimas gracias. Este es a la antigua, pues. A la raíz. El que guarda ahí. No, pobre de ti que venga atrás, tío. No guardé nada, no guardé nada. Ahora, ustedes pueden pedir, chicas, porque también tienen todo el derecho a pedir y a reclamar. ¿Mal paso? Oh, hermana, sí. Después, como me han tratado, esta noche voy a dar varios mal pasos. ¿Cómo? Tengo derecho. ¿Hay nada? ¿Quién? Y un consejo silencioso.